Es una lucha que arrebató la vida de los héroes que estaban en la primera línea de combate. Los médicos peruanos están en la lista de los más afectados. La vida de muchos corre peligro al igual que los policías y militares. Algunos no lograron salvarse, su vocación pudo más, se contagiaron mientras cumplían con su trabajo y las consecuencias fueron desgarradoras. A la fecha, 26 médicos han fallecido a causa del COVID-19. Es muy doloroso ver a los familiares de nuestros colegas, llorar las pérdidas. Realmente es una situación bastante crítica la que estamos viviendo. El secretario general del Colegio Médico, Edén Galán Rojas, señaló que 1,060 de sus colegas dieron positivo al mortal virus y 33 de ellos permanecen en la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica luchando por su vida. Implica toda una logística. Es coordinar a qué hospital va a acudir. Buscar una aerolínea que cumpla con las características de ambulancia aérea. A la fecha se han gastado más de un millón 200 soles. En el norte del país tampoco le están pasando nada bien. 24 doctores provenientes de Iquitos, Pucallpa, Piura y Chiclayo tuvieron que ser trasladados de emergencia a la ciudad de Lima y esto ha generado un costo al colegio médico. El representante del Colegio Médico con toco el 70% lo cubrió la institución, mientras que el 30% restante se gestionó con el apoyo de campañas sociales. Precisamente el Colegio Médico lanzó un programa llamado Manos al Rescate que busca conseguir donaciones como medicinas, equipos de protección personal y dinero en efectivo para financiar los traslados de sus colegas. ¡Gracias! ¡Gracias!